Hola amigos Hoy día les quiero hacer una mosca que me dio muy buenos resultados en la apertura de temporada este fin de semana y que es una mosca seca la verdad es que yo creo que funciona muy bien por el tipo de ala que le puse que es de CDC esta mosca imita una myfly adulta y gracias a que las alas son de CDC su caída en el agua es muy prolija se genera de alguna u otra manera un tipo de paracaída que la hace caer de una forma muy presentable para la trucha la vamos a atar en un anzuelo dojiku un número 16 del número 301 es un anzuelo especial para pesca con mosca no tiene rebaba y vamos a usar un anzuelo perdón un hilo 16-0 que es un hilo bastante delgado para este tipo de mosca seca lo primero que haremos será generar una pequeña cama de hilo hacia la parte posterior de la pata y luego de esto vamos a colocar una cola de de pluma de gallo castellano ok unas cuantas fibras la verdad deben ser unas 7-8 fibras más o menos de esta manera lo vamos a colocar ahí medimos más o menos el largo de la pata del anzuelo y vamos hacia atrás y afirmamos no las suelto hasta el final para que no me no se me no se corran las fibras porque así no empiezan a girar ok luego voy a usar un pedacito de de alambre de cobre pero este es un alambre muy muy delgado es importante pensar que la mosca seca la la función que tiene o la acción que debe tener en el río es de flotar por lo tanto los materiales que utilizamos deben ser materiales principalmente hidrófugos que no tengan no no absorban mucha cantidad de agua y además muy livianos para que no no se genere hundimiento por culpa del peso que tiene el cuerpo de la mosca ok este es un alambre que si bien obviamente coloca peso es un alambre tan delgado que no alcanza a generar la suficiente tensión en el agua para poder hundirlo ok vamos a tomar un una pequeña cantidad unos 15 centímetros más o menos de este de este alambre y lo vamos a colocar en la parte de atrás de la mosca y vamos hacia atrás de esa manera ok luego de esto vamos a colocar un poquito de dabbing color gris un dabbing de oreja de liebre ok y es un dabbing bien finito vamos a ocupar el color gris ocupamos muy poca cantidad si se dan cuenta miren la cantidad de pelos que tomé que son muy pocos y los vamos a ir colocando en la parte del hilo digamos los amarramos con harto cuidado y esto nos va a servir para generar el abdomen ok los colocamos hacia adelante y los comenzamos a enrollar y vamos fijándonos de que se vaya formando un cuerpo cónico ok es importante que parta que parta muy delgadito y luego lo vamos engrosando pero usando muy poquito material ok se puede ir colocando de varias veces no es necesario colocar tanto material es mejor que vaya sobra que ya vaya faltando a que vaya sobrando ok y con esto vamos regulando que el cuerpo de la mosca se vaya generando de la manera que nosotros queremos vamos a tomar estos pelitos que nos sobraron acá adelante y los vamos a cortar vamos a colocar un poquito más de davin un poquito de la mosca que nos sobran de la mosca hasta por ahí si se dan cuenta he utilizado más o menos dos tercios de la pata del anzuelo en el abdomen luego de ello con el alambre de cobre vamos a comenzar a hacer vueltas de manera de generar algunos segmentos en este cuerpo luego anudamos así, amarramos la verdad amarramos el alambre y lo voy a colocar hacia atrás para finalmente cortarlo ok ahora vamos a tomar dos plumas de CDC yo voy a utilizar un color gris ok, para continuar con el mismo tono de la mosca aunque se podría colocar también de otros colores quizás un color tan o un color café ok pero café muy clarito vamos a tomar dos dos plumas de esa forma ok de esa forma las dos plumas y las vamos a colocar una contra la otra cuidando de que queden del mismo largo ok las fibras las puntas de las fibras deben ser del mismo largo ok y vamos a tomar las fibras y las vamos a tirar hacia arriba con los dedos de esa manera ok y vamos a quedan así de esta manera ok y vamos a tomarlas las vamos a colocar también del largo de la pata del anzuelo desde el punto en donde las vamos a anudar ok las colocamos hacia atrás y vamos a anudarlas de esta manera y luego como les contaba cortamos esta parte de adelante de esa manera y vamos a irnos hacia atrás y ahora con mucho cuidado vamos a levantar las plumas las vamos a levantar así y por detrás vamos a pasar el hilo de esa manera y ahora quedan quedan las plumas estiradas podemos pasar una vuelta para un lado y otra vuelta para el otro de esa manera y así quedan así ok luego de ello perdón por el ruido vamos a tomar una pluma de gallo castellano para hacer un hackle hay que tener cuidado de tomar de elegir una pluma que sea para el tamaño del anzuelo podemos utilizar un medidor de hackle para poder elegir la pluma correcta no deben ser fibras muy largas ok para que este es un anzuelo de tamaño 16 existen medidores de hackle que se los voy a mostrar acá para poder asegurar que el largo de las fibras no sea más largo que el anzuelo que estamos que estamos utilizando ok vamos a tomar esta pluma y la vamos a tomar por el lado cóncavo así fíjense que la pluma tiene dos lados tiene un lado como que es como es más brillante y el otro que es más opaco ok al girar la pluma vamos a dejarla de esta manera ok con el lado cóncavo hacia la parte de atrás de esta manera vamos a asegurar que las fibras vayan hacia adelante tomamos los pelitos y con mucho cuidado amarramos nuestro nuestro hackle nuestra pluma de hackle hacia la parte de abajo y luego nos vamos hacia adelante y nos preparamos para hacer un para poder amarrar el hackle voy a asegurar acá con un nudito pequeño nudito y voy a lanzar el hilo hacia adelante así no se nos va a mover mucho ok y ahora con una pinza vamos a tomar el hackle y vamos a comenzar a girar alrededor de esta de estas plumas con mucho cuidado vamos girando de esta manera pasamos unas 4 o 5 vueltas y luego pasamos hacia adelante y para esto vamos a tomar las alitas las vamos a tirar hacia atrás empezamos a pasar con el hackle hacia adelante tiramos las fibras hacia atrás tomamos nuestro hilo y pasamos por detrás del hackle de manera de presionar las plumas hacia atrás las fibras hacia atrás luego vamos a soltar esto y vamos a tirar hacia atrás todo y comenzamos a hacer la cabeza unas cuantas vueltas y hacemos un nudito 1, 2, 3 y cerramos de esa manera ok luego de ello vamos a cortar nuestro hilo vamos a cortar quizás también alguna fibra alguna fibra chiquitita que haya quedado dando vuelta vamos a tomar la pluma del hackle que quedó sobrando la tiramos hacia adelante y como quedó prensada simplemente la tiramos y se corta luego ordenamos tiramos nuestras plumas hacia adelante de esa manera de esa manera ahora voy a tomar un plumón negro voy a pintar la cabecita y con un poquito de cemento le ponemos en la cabeza para cerrar nuestro hilo podemos pasar un poquito de una pluma por el ojo por si quedó algo de cemento entre medio es un ojito muy chiquito esto así que no no pasa la pluma y con eso ya tenemos nuestra MyFly terminada es una mosca bastante productiva ya está probada en el río tiene una caída bastante especial y funciona muy bien en aguas quietas espero les haya gustado un abrazo y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video